¡Hola amigos del Rincón Chilango! Nos encontramos en un nuevo episodio el día de hoy con un invitado de lujo que es... El Águila Negra, amigos, ¿cómo están? Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, hasta que se nos hizo cuadrar las agendas contigo porque desde el año pasado es un hombre demasiado ocupado pero el día de hoy va a estar hablándonos acerca de todo lo que es el personaje tanto del Águila Negra como lo que es Arturo Roar Roar, cuéntanos, vámonos ya, super lleno antes de él, les voy a comentar rapidísimo, estamos echando la platiquita aquí tenemos salud, es salud, tenemos salud, ¿eh? Sí, tenemos salud y tenemos también unos tabellitos para estar echando salud Arturo, cuéntame, nacido en 1986 y de ahí, ¿cómo comienza tu niñez? Pues mira, mi niñez fue, digamos que, un poco caótica ¿A qué le llamamos caótico? Caótica a mi problema de déficit de atención y a mi hiperactividad pues fue más caótica para mis padres que para mí realmente, sufrieron más ellos ¿En qué momento se dan cuenta que tienes el tema de déficit de atención y que tienes ese tema de hiperactividad? Pues imagínate el hecho de que, estando en la escuela, el niño no se está quieto regularmente los maestros tienden a mal querer robotitos en el salón entonces lo que hacen es, siéntate, y ahí cállate, y ahí quédate y yo no era de esos, yo ni me callaba, ni me quedaba quieto, ni me quedaba en paz llegaba a molestar de pronto a mis compañeros de mi salón pues siempre era lío, era caos era andar para allá, para acá, no prestar atención a la maestra o al maestro, no acordarme de las tareas y yo creo que por ahí de los 7, 6, 7 años es cuando me diagnostican la deficiencia de atención y la hiperactividad Y dentro de todo esto, ¿qué fue lo que más batallaron tus papás? Digo, definitivamente ya nos acabas de dar toda una serie de acontecimientos bueno, no de acontecimientos, pero sí de lo que puedas llegar a ser pero, a grosso modo, ¿alguna travesura o algo en especial que tú recuerdes que te digas ese día sí me mamé? Cuando le quité el lonche a mis compañeros Lo peor fue que no nomás se los quité, sí me los comí y aparte mi lonche también, o sea, no es como que yo se los quitaba porque yo me llevaba para comer es simplemente la maldad jugaban de pronto a eso, en el kinder de corte tercero de kinder y fue un gran lío que se armó porque pues ahí no se me quitó la fama de trago o sea, ¿quieres decir que hasta la fecha sigue siendo muy trago? así es eres el muy buen diente ya me compro la comida oye, y hablando del buen gusto, del buen diente ¿qué es lo que te gusta, por ejemplo, en una salida, comer? ¿cuál es tu platillo favorito? no sé, las carnes, los calices pues mira, a mí me gustan mucho las carnes, los cortes me gustan pero en general en general me gusta la comida me gusta más probar cosas que no he probado me gusta descubrir nuevos sabores me gusta por ejemplo, si llego a una a un restaurante, no sé, donde venda este, maritierra siempre busco algo, algún platillo que no haya probado porque en la mayoría de los restaurantes venden cosas muy similares pero siempre tienen como que su plato especial con la especialidad de la casa entonces me gusta probar eso que no he probado antes ¿y qué es lo más raro que has llegado a probar? que tú digas, exótico ¿lo más raro que he llegado a probar? pues yo creo que para mí porque nunca las había probado y la verdad es que no me encantaron las zancas de ron ¿cuál es su sabor, por ejemplo? sabe como entre mollo y pescado ok pero es un sabor muy ligerito digamos que lo tienes que alimentar mucho como que para que realmente me sepa y no, la verdad no no fueron de mi grado bueno, definitivamente yo soy cero comidas así a mí demasiado por ejemplo eso de los tacos de lenguas esos, cabeza ya es para mí ya pasa a ser algo exótico ¿sabes? así es sí, yo cero yo bienvenido a los de pastora, ranchera este, maestrita con cuerito y a veces esas cosas una cabeza de brésalo no, no y luego por ejemplo cuando vas a los tacos que piden lo respeto mucha gente le gusta ya la probé y definitivamente es algo que sí digo no lo como porque no me llama la atención o sea imagínate el hecho de ver cómo sacan la lengua no no podría con eso cuando la sacan completa sí, sí, es bastante brotesco eso sí es cierto y digo no, no lo digo en forma de asco lo digo me quedé pensando en el tamaño lejos Dios 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 que de hecho me recuerdo un poco a lo que vamos a preguntar más adelante pero bueno ya estamos hablando o ya nos adelantamos un poco al tema de las comidas ¿qué pasa después de Arturo Rodar ser un niño con déficit de atención? o sea un niño que le robaba el loncho a sus compañeros en el momento en el que ya pasa esa adolescencia porque sé que a partir de los 15 años es cuando tú ya empiezas a tener una noción de que quieres pertenecer al mundo de la música mira la música la traigo desde muy pequeño mi padre me regaló una grabadora cuando tenía yo como 8 años y fue en un cumpleaños una grabadora roja y en esa grabadora yo reproducía cassettes porque en esa época eran cassettes reproducía cassettes de los Tigres del Norte de Bronco de los Bukis y eran mis tres agrupaciones favoritas en orden de gusto esto era Bronco los Tigres del Norte y los Bukis y todo ese tiempo de mi infancia escuché música agrupera todo el tiempo estuve muy familiarizado con esa música especialmente con esas esas agrupaciones porque pues ahí ya había este grupo de indies y los temerarios y todo eso pero esas eran mis tres agrupaciones favoritas cuando llego a la etapa de la adolescencia me encuentro en la escuela con otros gustos digamos que durante la primaria y parte de la secundaria no fue mucho como este como que involucrarme a dejarme inducir por los gustos de mis compañeros yo era en mis gustos y no me sacaba nadie de ahí pero ya en la adolescencia empiezo a tener amistades que me empiezan a mostrar el camino del rock ok he escuchado este el rock en español he escuchado rock en inglés he escuchado metal he escuchado todos los géneros ¿no? que lo van en el rock y me gustó me gustó mucho de hecho me incliné mucho hacia el rock hacia el logótico ok y me andaba con cabello largo imagínense este personaje con cabello largo ¿alguienes? uñas pintadas estas desde todas ahí se quedó uñas pintadas de negro como collares ceras los ojos delineados o sea era bastante bastante dark el asunto me gustaba todavía me gusta pero escuchaba mucho este nightwish épica dairion esas agrupaciones que son más de la onda de la onda este dark pero en cuestión de música de interpretación me gustó mucho héroes del silencio ok y entonces a los 15 años con los compañeros de escuela que acá toca la guitarra que acá toca el bajo y digo tocar por decir algo porque a los 15 años ves como que seas un erudito en la materia y entonces en el salón pues ya llevaban aquí las guitarras y nos poníamos a cantar pero tú específicamente en ese momento eras ya sabías que querías cantar o que tocabas algún instrumento no yo nada más lo hacía con ellos por echar el contorreo y las malas en el salón pero era lo que hacías cantar nada más cantaba yo veía y siempre quise aprender a tocar la guitarra de verdad siempre pero de pronto coordinar y los dedos y así no se me daba entiendo no se me daba izquierda derecha derecha izquierda arriba de baja centro no no los los plazas o nunca gatearon bueno tampoco gateaste dicen por ahí que los que no gateamos yo no gateé dicen por ahí que por ende mi coordinación y mi tema de izquierda derecha está por por todos lados menos en la izquierda y en la derecha pues no sé si fue falta de de compromiso de enfocarme a aprender o desesperación o decir ya es que ya quiero tocar es que ya quiero que realmente me desesperé dije no no es lo mío y me incliné más por el canto por cantar y entonces partimos de una bandita que armamos por ahí principios de la preparatoria 16 17 años a puro rock en España y ahí empecé tal cual en la música pero fue igual por un tema de distracción por un tema de que dijiste me gusta quiero intentarlo quiero experimentarlo porque digo al final de cuentas en la adolescencia todo creo pero creo que la mayoría anda en busca de qué es lo que quiere yo te puedo decir que siempre fue un juego y a la fecha recibo viendo como un juego empezó sí como un hobby o ya es un trabajo por así decirlo y digo trabajo no te comillas no porque no no amerite la palabra sino porque no lo veo como tal no lo veo como algunas personas suelen sufrir los lunes para ir a trabajar este entonces yo yo disfruto ir a trabajar entonces no lo veo como un trabajo ordinario no es un trabajo ordinario no es un trabajo común y corriente que cualquiera lo pueda hacer digo todos tienen su su mérito ¿no? lo que hacen también fue oficinista y híjole yo admiro mucho a las personas que tienen el don de levantarse a las 6 de la mañana el don de ser godín caray yo también de verdad los admiro muchísimo de verdad es que si se requiere vocación para ser godín y hay gente que te dice mi mejor amiga te lo dice o sea es que yo amo ser godín yo amo estar en una oficina yo amo yo amo yo amo es que quienes no sabemos ser godines vemos el trabajo de oficina como no como parte de nuestra vida vemos el trabajo de oficina y nuestra vida y ellos no ven el trabajo de oficina como parte es su vida y yo nunca pude nunca pude meterla a mi vida jamás siempre fue como que el tema de estar activo o al menos de la interactividad siempre estar activo siempre estar moviéndome imagínate estar una persona que es así tenla sentada 10 horas hacer una silla no no se puede no funcione para eso aparte la mente está en todos lados menos no sé digo en ese entonces creo que no era tanto como el tema de las computadoras como ahora pero haciendo mil cosas y que tu mente esté en una sola o sea no no entonces decidí a partir de esos 16 años si no enfocarme mucho en mi escuela no enfocarme mucho en las matemáticas en mi español pasaba las materias porque sabía que tenía un compromiso con mis papás que tenía un compromiso con la escuela que tenía un compromiso de no quedarme estancado porque siempre es muy mal visto de pronto en las familias ay pues nomás te terminó la secundaria ay pues te quedo con la cara de la tonca y es que aparte generaciones atrás digo no es que también estamos como muchas adelante ¿no? pero hace como como una apenas si era de esta parte de que si te quedabas hasta la secundaria no había tanto tema ¿sabes? porque todavía hasta cierto punto había oportunidades de trabajo pero ahora ya no o sea realmente hay que quedarte con la secundaria es como si te estuvieras quedando con la primaria o sea ya son muy pocas las oportunidades que puedes tener ay perdón y en ese momento sí había más oportunidades de encontrar un trabajo pues de equis pero trabajo al final de cuentas yo creo que eso se deriva del nivel de competencia obviamente ahorita ya somos más yo creo que la población joven por ende hay más competencia y por eso sí la insistencia tanto de que termina una carrera termina tus estudios ¿por qué? porque obviamente eso se va a volver competente ante la vida laboral y te va a dar más oportunidades eso no te va a ser bueno terminar una carrera no te va a ser bueno definitivamente pero sí te va a dar más oportunidades de ser más competente pasó que yo quise terminar la carrera de contabilidad quise ejercer pero no me salió no me salió hacer pudim yo quiero hacer dos por dos cuatro cuatro y dos son ocho ocho y ocho dieciséis ya con eso ok mientras sepa yo cuatro es uno más uno ya con eso no es cierto mientras no mientras no es como uno de mis amigos oye siempre le ya vamos a usar ahí un comercial pero él estudió César te vas a acordar él estudió en una universidad en ese entonces era así como uff ¿no? que empieza con u y termina con e pues todos le hacíamos burlar porque decíamos ay pues es el pues no el matadito pero el chadito que tiene las posibilidades porque ven en la universidad de paga hasta que me acuerdo comunicó lo él también que me acuerdo que un día dijo que cuatro por cuatro eran ocho y yo dije dios yo no fui en de paga pero te puedo asegurar que cuatro por cuatro no son ocho pues algo así las matemáticas simplemente fíjate que no es que fuera malo simplemente no me tenía no no captaba mi atención ese tipo de cosas entonces la música vino a captar mi atención y era lo que te podía tener en paz en ese momento exacto entonces una persona con déficit de atención con hiperactividad debe buscar según mi experiencia no soy doctor ni mucho menos pero según mi experiencia debe buscar una una actividad que acapare su atención que le resulte atractiva para poderse concentrar y que mejor que esa actividad pueda generar un ingreso porque entonces se volvió un trabajo que fue lo que realmente logré hacer empezamos en el rock y luego la verdad es que me dio bastante pereza estar jalando gente responsable me lo tomé muy en serio a pesar de que no fue me lo tomé muy en serio porque también tuve clases o tuve un maestro de teatro que me enseñó era un taller de artes que nos daban en la escuela y nadie tomaba en serio los talleres de artes que música y pues nomás era sacar los puntos culturales y se acabó o los puntos deportivos y se acabó pero nadie lo tomaba en serio entonces él nos muestra que es importante tomarse en serio el arte que no es no es como que ah pues nomás tienes que cumplir con los puntos y se acabó el arte te sirve en tu día a día y es que aparte perdón que te interrumpa desafortunadamente la mayoría de los papás no lo sé ahora ya tenemos una mentalidad totalmente diferente pero los papás de antes era ¿cómo vas a vivir de eso? ¿cómo vas a vivir del arte? ¿cómo vas a vivir de cantar? ¿cómo vas a vivir de ser actor? ¿cómo vas a vivir de ser actriz? o sea siempre demeritando esa parte del arte ¿no? y entonces con él tengo la la fortuna de estudiar cuatro años de aprender actuación de pisarme en un escenario por primera vez en teatro de hacer una una ¿cómo se le llama? una temporada de presentaciones de una hora de trabajo ¡guau! estuviste en teatro ¡guien! cuéntame ¿qué tal? de verdad creo que esa fue esa es la base el haber estudiado actuación es la base de lo que hoy hago bien porque el águila negra es un personaje no 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 todo el tiempo puedo ser el águila negra sería bastante cansado para mí imagínate en tu casa así regalando a tu hija no 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 ahora ya que te platique cómo manejo el personaje del águila negra te vas a dar cuenta que sería mira me metería en problemas de verdad yo me metería si yo fuera el águila negra en mi vida yo estaría metido en problemas todo el tiempo ya les platicaré quédense para que vean por qué no se vayan por favor esto queda para un peer de Instagram de Instagram quienes ya han visto el show van a entender por qué entendí en el teatro que el personaje el actor genera un una este un vínculo de de confianza e incluso se vuelven este cómplices para ciertas cosas por esto de la cuarta pared cuando rompas esa cuarta pared el público te tolera y te soporta muchas cosas y entonces cuando descubrí esto con la obra que yo estuve trabajando cuando mi maestro se llama Lebrán te mando un saludo si llega a ver esto era una obra que se atrevió a romper la cuarta pared que todo el tiempo era transgredir esa cuarta pared e interactuar con la gente y no solo interactuar con ella transgredir ojo transgredir no es ofender no es agredir es simplemente de pronto incomodarla hacerla sentir parte de la obra también como estas obras interactivas que ahora hacen con los niños pero imagínate es una obra interactiva con adultos ok entonces eso es lo que transgrede y aparte pues le doy el mensaje de la obra yo aprendí a hacer eso hoy es el principal factor que me ayuda a crear el águila no es nada más y se los digo cuando me presento no es nada más llegar pararme en un escenario cantar bonito y se acaba pues bien darles un show que se sientan parte del show que se sientan parte de este arte que yo estoy compartiendo con ustedes y que vean que esto lo hago para ustedes o sea lo hago por mí porque a mí me llena porque a mí me satisface y obvio la bonita consecuencia es que me genera un ingreso pero yo lo hago para ellos lo hago para ustedes lo hago para la gente que está viendo y para que por un ratito ese estrés ese enojo se olvida un rato y se pasa un rato viendo lo que están viendo que es lo que yo te voy a confesar antes de irnos al águila negra punto importante cuéntame digo sabemos águila negra Arturo Roar casado niñas no se emocionen no manden currículum no nada casado pero como eras eras noviero eras digo dentro de todo de la déficit de atención etcétera etcétera llegaste a ser tímido o en ese momento no te importaba ¿cómo eras en ese aspecto? nunca fui tímido nunca yo creo que lo mismo de la interactividad jamás me permitió ser cohibido tímido a veces hasta confianzó si es cierto ya la madurez te va enseñando qué tienes qué hacer qué no tienes qué hacer con quiénes sí con quiénes no pero nunca nunca la timidez miedoso sí fíjate que miedoso sí pero atrevido también entonces eso ha sido como que el complemento para afrontar los miedos y que ha ayudado a que pueda crecer en muchos ámbitos en muchas disciplinas si lo quieres llamar así en el canto en la música no pude mucho porque no pude tal vez yo creo que ese es el único miedo que me falta desbloquear el miedo a poder tocar un instrumento pero la actuación pararme frente a la gente a dónde vas yo te hablé de mujeres te hablé de niñas a eso voy a eso voy desde que entré a lo de teatro que fue en la escuela sí no vieron si fui mucho digamos que tuve mi etapa como desde los 17 16 17 hasta como por los 21 22 por ahí sí fui así como que desatado e impertinente en ese sentido bastante a qué le llamas impertinente impertinente tal vez a no darme cuenta el daño que le puedes hacer a la gente de decir ah pues ahora quiero contigo ah pues ahora ya no ahora quiero acá ah pues ahora tú ya no ya me aburriste ahora aquí eso es ser bastante impertinente bueno pero es que no justifico pero creo que la mayoría pasamos por ese tanto como hombres como mujeres de decir bueno tenemos 16 años 15 años incluso de 17 18 en el cual pues digamos que uno anda por la vida haciendo casting ¿verdad? pues sí fíjate que sí es cierto porque ya estaría muy cabrón a esta edad que si niñas no lo hagan andan haciendo esto bueno sí pero lo que ve niños de 15 16 17 18 pero se te va a faltar un chingo es broma pero si quieren no es broma sí pero es que es que sí es que sí está bien porque yo creo que hay que disfrutar esas etapas todas las etapas se tienen que disfrutar porque luego pasa que si no vives esa etapa cuando te toca hacerlo lo quieres venir a hacer a estas alturas dice que de ¿cómo dice? de dejes viruela ¿no? ya no puedes andar de noviembre a los 40 50 no puedes andar chocoteando a esas horas entonces sí la verdad es que sí fui bastante alegre bastante ¿cómo se le dice cuando das muchas alas a la gente? porque no les decía que sí ¿cómo se dice no les decía que sí pero tampoco les decía que no? andaba de volado andale andaba de volado porque no les decía que sí pero tampoco les decía que no ok o sea mi cuerpo mi corazón es tuyo que el cuerpo sea todas algo así algo así pero no llega una etapa en la que ya dices me tengo que enfocar me tengo que concentrar y centrarme en lo que quiero hacer sobre todo ya cuando tienes una niña tengo una niña de 5 años y la mayoría de las cosas el 80% de lo que haces ¿no sientes que ahí lo vas a pagar? sí porque dicen todos los papás yo espero que no yo espero que no el 80% de lo que ya haces ¿sabes que va a repercutir ahí? tal vez el otro 20% no se entere no sepa no lo vea pero el otro 80% es tu responsabilidad moral tu autoridad moral entonces como le vas a decir yo por ejemplo le puedo decir no te tatúes no tengo la responsabilidad moral para decirle a mi hija no te tatúes sí eres el papá pero no soy dueño de ella pero no ahorita o sea va a llegar un momento en el que a lo mejor ya a cierta edad yo le puedo decir mira mi ejemplo yo me tatúe por primera vez a los 33 años o sea está y hasta los 40 va a tener novio pues a esta edad ya no está no va a tener novio ya cuando esté en el asilo en el asilo te consigues un novio ahí va a haber un montón solteros todos viudos pensionados que sea que es la pensión la pensión la camioneta bueno seguimos con esa parte de las niñas enamoradizo etcétera etcétera sí la verdad es que sí bastante sí es cierto pero ya el tiempo para acá enfocado en mi carrera enfocado en mi personaje y enfocado en mi familia bien vámonos justo ya a entrar un poco en esa parte iniciaste en el tema del rock todo lo que nos acaba de decir todo lo que es un momento el tema de gustos etcétera en qué momento te das cuenta que este género es el que viene a ser parte de ti o tú lo adoptaste o cómo llegó contigo o en qué momento dijiste ah caray esta canción me gustó y me voy por esta vertiente ahí te va la romántica historia de cómo entré al mundo de la de la banda singaloense de ranchero tenía yo un trabajo en donde no me iba bien pero no me iba mal estaba digamos como como este te sabes la anécdota del pollito es un pollito que va caminando y hace mucho frío y pasa una vaca y lo zurra entonces había dos el pollito ya estaba cagado pero estaba calientito ok entonces después el pollito se siente incómodo de estar cagado porque no le gusta el aroma no le gusta la sensación de tener la mierda encima y empieza a chillar y entonces pasa un zorro y lo escucha y lo empieza a quitar y empieza a limpiar y ese pollito se siente rescatado porque ya le están quitando la porquería de encima cuando por fin logra limpiarlo se lo come entonces la moraleja es si estás calientito mejor quédate calladito ok pues yo estaba quemándose pollito caliente y callado estaba caliente y callado me iba de la chingada y tenía la mierda encima pero yo estaba callado así me sentía llegó un punto en el que dice por ahí que tienes que matar a la vaca que te da leche o ahí te va otra mora otra mora de la hija supongo que tienes una vaca que te da leche y vives de esa vaca y te da mucha leche ¿qué va a pasar el día que esa vaca no te da leche? pues ya no vas a saber qué hacer porque la vaca no te va a dar leche es que yo soy bien corazón o sea a mí si me preguntan yo la pongo a un ladito este mi amor el lago este se los vendo cortes y todos invitados a la carnita asada pero vendida porque hay que generar no bueno pues la anécdota es que o la la enseñanza en esa moraleja es que tienes que hacer a un lado a esa vaca y generarte otra fuente de ingresos porque el día que esa vaca ya no te ve qué caramba vamos a hacer entonces eso me pasó pues yo no maté la vaca me la mataron y me corrieron del trabajo alguien se puso más vivo más listo fíjate que curioso me corrieron me corrieron por echarle ganas porque tenían una cultura absurda o sea estaban sobrevalorados tenían una cultura absurda de que entre más tiempo se tardaron para hacer ciertas cosas la gente creía que hacían mucho oye ya te diste cuenta qué romántica soy que cierro mis ojitos casi le doy un sorbo mi cerveza quédate con la que te besa y como ella toma la cerveza así cerrando los ojos conmigo a mis 36 y soltera algo estoy haciendo mal Dios algo estoy haciendo mal salud porque no se va a hacer por eso es que cuando me corren me renuncian para que no se haga feo la que hoy es mi pareja que en ese entonces era mi novia me dice tengo una solución yo ya cantaba ya iba a los bares a cantar pero nada más cantaba digamos que la balada rock y una que otra canción de José José o de Manuel o sea todavía no era muy versátil no era muy versátil no mi género era el rock ah ok bien mi género era el rock pero no a lo que hoy perdón lo que hoy es el regional mexicano todavía no hacía todavía no hacía ok entonces me dice en una semana te tengo la solución tu novia ajá dije en una semana y que voy a hacer en una semana mientras sin trabajo pues no te lavo muy extensa la historia se pasó la semana llevo y me entrego unas tarjetas presentación ahí está y decía a mis primeras tarjetas decían Arturo Romero porque mi apellido Romero Aguilar ok yo pensé que Roar realmente si era Roar después se volvió mi primer nombre artistico ok y ahorita te explico también porque hay una historia con eso él decía Arturo Romero cantante versátil pero yo no soy versátil pues a partir de hoy eres versátil y te me pones a ensayar eso son y dije bueno pues me pongo a ensayar me puse a ensayar y ella me escuchó mis ensayos y puro rock y baladitas y rock y baladitas y a ella le encanta la banda y yo detestaba la banda pero estaba bien enamorado entonces en una de esas veces que fui a entrevistar estabas estás bueno la estoy hablando de en ese entonces que estaba muy enamorado sigo enamorado y mi lado tóxico ahora entiendo sigo entendiendo sigo entendiendo vengo en la combi y escucho una canción tú eres como el agua clara que llueve del cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tu raya y yo ay que bonita canción porque pues sabes de cuenta que salió un corazón y dije entonces la banda no suena tan mal el enamoramiento hizo que yo escuchara bonito a la banda llegando luego lo voy a buscar y el karaoke y a cantarle cuando me escucho llorar pero es que me acordé de ti desde el cora desde el cora y ves que le escuché la combi me acordé de ti bueno creo que hasta audio le mandé en ese momento no recuerdo bien me gustó porque así así me siento ahorita pero estamos hablando que eso hace cuánto tiempo pasó eso estamos hablando que tenía yo 27 años que fue cuando lo descubres que fue cuando decidí empezar a ensayar canciones de banda ok entonces me aprendo un repertorio de no más de 20 canciones de banda y empiezo a presentarlo de no más en los bares y en restaurantes donde cantaba pero en el momento en el que ella te entrega esas tarjetas que tú ya comienzas a ensayar que comienzas con este género en qué momento ya llegas a ese tipo de lugares y presentarte en esos lugares empezaste a buscar tú esa oportunidad de lugares o los lugares que llamaban cómo le hiciste para llegar ahí te va hay una dinámica que muchos muchos cantantes suelen brincarse y creo que por ellos suelen frustrarse frustrarse porque ya se me está leyendo la tabla se frustran porque se frustran porque hay una etapa creo yo que a mí me funcionó mucho fue de gran aprendizaje que es etapa de ir a tocar puertas y que te digan no y que te rechacen y que te digan no es un filtro bien grande porque ese filtro o te apachurra y te hunde o te hace crecer yo creo que como artista en diferentes áreas yo creo que es esa parte que a nadie me gustaría pero que se recomienda no saltársela la verdad estaría padrísimo llegar ya con digo no sé ahorita ya no se utiliza mucho el tema de las disqueras pero estaría padrísimo que llegues directo ya el apadrinado directo ya tu carrera puestísima pero estas mieles que en su momento a ustedes cuando comienzan desde abajo a tocar puertas etcétera neta son súper valoradas me imagino cuando ya están en el paso por ejemplo con el que tú estás en el que ya volteas atrás y dices no manches o sea es que ahorita justo lo que platicábamos hace un rato ahora no puedo hacer ciertas actividades porque no compacten con mi agenda cuando antes era así de ey sí sí por favor por favor exacto hoy volteo y aprendes a valorar esto que hoy tienes porque sabes cuánto te costó y entonces hoy con las redes sociales hoy con la viralidad antes no existía la viralidad antes tenías que salir a buscar que la gente te conocía antes tenías no era que subieras un video y esperar a que se hiciera viral era salir a la calle y esperar que a alguien le gustara para decirte oye te quiero en mi fiesta te voy a contratar oye y de esa fiesta que crees que nos gustó y ahora vete para acá entonces yo llegaba a los lugares con un equipo de audio bastante austero la verdad que también mi pareja me apoyó para comprarlo para empezar los restaurantes y era ir y oye este pues quiero ver si hay oportunidad fíjate como cambian las palabras porque antes era quiero ver si me das oportunidad o me das chance de venir a cantar y sabes que te decían ahí en esa esquina ahí acomodate y ahí donde quepas pues vas en esa esquina y ahí donde quepas y con que llegabas con mis dos bocinitas y mi micrófono y como te vestías no para nada antes era nomás una camisita tratar de ir bien vestidos pero una camisita con una estrella y las botitas y si me alcanzaba si me alcanzaba con un blazer un saquito ya era ganancia y de tejana pues no hablemos de tejana de piel no era nada un sombrerito de esos de 60, 70 pesitos y el chiste era verse bien bien porque eso sí siempre fue así como que tratar de dar buena imagen porque dicen siempre como teniente trata claro entonces así empezamos pidiendo chance en los restaurantes en los bares y de ahí pues oye voy a tener mi cumpleaños ¿puedes ir a cantar? pues sí yo me acuerdo de mi primer evento pero en ese momento tú no llegaste a pensar esa parte ejemplo probablemente nada más llegar a cantar a ciertos lugares pero no ir por ejemplo después de lugares a veces hay cumpleaños en los aniversarios etcétera o también en algún momento también lo visualizaste sí porque yo tenía yo un referente mis hermanos también cantan ah o sea vienes de familia eso se trae la sangre tengo un tío que canta de hecho él fue el que creo yo que por él fue que empezamos en ese ambiente porque vimos lo que él hacía y yo desde muy pequeño lo admiraba y me gustaba y me gustaba lo que hacía y me gustaba de Luis Miguel y de José José y lo hacía muy bien digo hoy hoy los años no pasan en pano y hoy ha mermado un poco lo que hace sin embargo eso no quita que haya sido un buen referente y un gran referente para que yo me animara a hacer lo que hoy hago que él fue uno de los que me motivó a presentarme en los restaurantes un día me escuché en una taquería que tenía mi papá puso un audio de mi papá y mis hijos cantan y que canten él dijo canta bien bonito que cante y el hijo dice no papá hoy veo los videos de ese entonces y no cantaba un carajo en serio en verdad bueno a mí me da pena que la gente me aplaudiera bueno hoy lo veo y me da pena que la gente me aplaudiera porque no cantaba un carajo nada no tenía una voz educada no quiere decir que hoy soy la voz más educada del mundo pero no tenía una voz digamos tan privilegiada sin embargo mi tío me escucha y me dice oye yo canto en un restaurante los sábados viernes y si no quieres ir a suplirme vas y cantas ahí con el equipo de tu papá con esa cocina tienes le digo pues bueno cuántas canciones más con 20 canciones que te sepas pues ahí voy con las 20 canciones no tuve toda una semana para armarme playlist de 20 canciones ya cuando llego y era variadito según yo sí ok por ejemplo cuáles eran las canciones que estaban en tu playlist bueno antes era mucho rock no sé lamento boliviano todavía no entraba el tema todavía no todavía no pero ahí fue donde empecé por primera vez un restaurante se va si me suples o sea ahí voy y lo suplo con mis 20 canciones y me dice el dueño del restaurante es que son tres turnos o sea ahí me tienen repitiendo mis 20 canciones tres veces ya era otro público ya me he terminado de comer por fortuna por fortuna sí porque se descansaban 20 15 20 minutos y pues ya daba más pauta que la gente sí claro va circulando ahora les voy a cantar lamento boliviano en versión salsa es un remix cantaba una de Alejandro Sanz no me acuerdo de esas muy famosas de Alejandro Sanz cuando todavía se le entendía a Alejandro Sanz lo que cantaba y la tenía en salsa la tenía en cumbia y la tenía en la original o sea lo dijiste de Otto pero si era en serio sí, sí en serio cantaba mil horas de los cenaritos verdes en cumbia ah, ok y cómo era la respuesta de la gente al escucharla digo una de las cosas que me quedan así claras que cuando vas a un restaurante o me estás comiendo pero también alcanzas tú como en este caso como cantante a visualizar incluso que sí les gusta y que no si era aceptado o era así como de ella ya estoy comiendo al principio al principio si eran muchas caras de ya cállate así la verdad es lo que te digo es que ese filtro es el que se necesita hoy porque hoy hoy nada más graban un video lo suben a TikTok lo suben a Facebook a Instagram y ya quieren likes y aparte esperar a que las redes hagan lo suyo no realmente y está bien digo a final de cuentas es una herramienta que la tecnología nos ha aplicado y demasiado buena la neta es muy muy buena chavitos de verdad te la deben de aprovechar porque de este lado está la gente que pues comenzó a hacerlo sin ese tipo de herramientas exacto y se vale se vale que lo utilice porque es una herramienta que hoy tienen y no es como que ella diga no es que en mis tiempos no tampoco pero es exponerte ante la gente y ver el tiempo real y la reacción de la gente es lo que te motiva o lo que te aplasta y ojo ese 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 bajón que te puede dar la gente con su reacción también te puede dar para arriba o sea normalmente dices pues no les gustó porque allí iba ¿cómo te dabas cuenta si a la gente le gustaba? ah pues agarrabas tu copa y a pasar entre las mesas a ver quien quería cooperar con ti porque era parte de lo que se agregaba a tu sueldo que el restaurante a veces daba entonces ya cuando regresabas otra vez a tu lugar seguro y lo contabas y eran más de 200 pesos por turno entonces ya decías si les gustó oye y cuál fue la profina que te digas no macho que me rayé o sea que alguien te la haya dado y que te hacía regularmente caían de 5 a 20 pesos una vez me dieron 200 pesos una vez así 200 pesos no yo sentí que 200 pesos la vida de aquí soy de aquí hay estrellas la vida es mía es más si la vida es un concurso yo ya gané copen electra si no de aquí enganche para una moto con esos 200 pesos me alcanza para todo me voy a ir a cenar me voy a invitar a comer voy a pagar mis deudas me voy a comprar los zapatos si no yo quería hacerle esos 200 pesos vamos así pero te vas dando cuenta que siempre hay mejores opciones que siempre hay mejores oportunidades y y aunque no lo tenía verbalizado en ese entonces hoy ya no tengo como que el concepto realizado es siempre aprovechar los puntos de oportunidad nunca sabes que oportunidad por pequeña que parezca es la que te va a impulsar más caro me he tocado con gente que dice es que yo te voy a poner en la voz es que yo te voy a poner en esto es que yo te voy a nunca sucede ah es que si nunca falta el que llegue en la cartera es que yo conozco al hijo del sobrino del primo que te puede hacer el casting para llegar directamente o sea digo también este mundo también está lleno de muchos oportunistas desafortunadamente hay personas en este caso como tú bueno afortunadamente hay personas como tú que ya vienen experimentados que incluso hasta cuando te hablan demasiado bonito de qué fácil puede ser llegar a un lugar hasta lo dudas va a haber gente que apenas está iniciando y que es de oye yo te voy a llevar a la voz wow no manches esa es la oportunidad de mi vida y de verdad que ahí es cuando los explotan etc etc o sea si vivitanes siempre por ahí dicen los caimanes que más que caimanes los caimanes son los que si te dan trabajo si te ponen en escenario pero si llevan el 90% de lo que cobran estos son falsos aduladores que en el momento quieren tener un beneficio me ha sucedido estoy cantando en algún lugar en algún restaurante en algún bar y en el momento quieren la atención quieren que les cante sus canciones es que yo te voy a poner aquí es que yo te voy a poner allá y de mientras ahí en el momento cantan o que yo te voy a poner y entonces que haces pues ilusionado y emocionado le dices bueno pues a la chingada no sé mi mejor canción la que más me sale desde aquí la que desde la garganta no y te lo dicen te lo dicen cántame la canción que mejor te sale y ahí te ves tú siendo José José abusados pero porque ya te viste en reflectores en una pantalla en frente a las cámaras cuando realmente es una ilusión que te creó la adulación de esa persona es algo que no existe y que a lo mejor la mayoría de las veces es un hijo de vecino no pues nada más a lo mejor porque conoce al primo del sobrino del tío del hermano y fíjate que de quien menos me lo he esperado me ha tenido la mano y me ha puesto donde debe ser y sin agaracas y sin decir y sin presumir es que en este medio así es la verdad es que de quien menos te lo esperas y realmente quien lo es no anda por la vida con la carta de presentación de decir es que yo hago yo tengo yo esto no es cierto me ha tocado ver así es Arturo vamos por una segunda parte vamos ya a entrar un poco más en contexto de lo que ya es el águila negra mientras no pues ya sea un rejil si es que no se lo pierde amigos ya vamos por este segundo capítulo que estamos aquí grabando con el águila negra comentarles también Arturo estamos en el Quetzal patrocinador oficial del Rincón Chilango que próximamente en el mes de mayo va a tener su aniversario nos encontramos felices yo en primera persona estoy feliz muchas gracias Donitma por todas las atenciones que está teniendo con nosotros aquí en el Quetzal y no se pierdan próximamente en sus redes sociales del Quetzal que ahora nos vamos a estar subiendo en las redes de Valores Chilangos todos los pormenores de esta de este de este festejo del aniversario del Quetzal muchas gracias y por prestarnos estas instalaciones vamos ya por esta parte en el que ya sabemos que que estabas con tu repertorio de 20 canciones etcétera etcétera y llega un punto crucial para tu carrera artística que es la pandemia llega la pandemia para el águila negra en el cual comienza a buscar esas vertientes en las cuales puedas dar a notar toda esta parte que estás haciendo en el medio artístico ¿cómo te enfrentas ante ello? la pandemia la pandemia la sufrimos y digo la sufrimos porque era un tornarse de los dedos y creo que todos era contar moneditas para ver hasta donde alcanzaba el dinero era pasar de de querer armar un show no tenía yo la menor idea de cómo armar un show tenía idea de qué era lo que quería hacer pero no sabía cómo hacerlo cuando por fin logro tomar un rumbo dentro de lo que hago poder empezar a estructurar sí la verdad es que sin pies ni cabeza pero tratar de estructurar algo este se viene la pandemia y me quedo así como de ¿y ahora qué hago? de Jodines ya dejé de trabajar mucho tiempo y pues no es como que ahorita se pongan a contratar porque nadie estaba contratado al contrario había gente que se estaba quedando sin empleo que trabajaba medio tiempo desde su casa les estaban pagando menos la mitad de sueldo o sea no era como que salir a buscar y cuando intenté buscar empleo guardia de seguridad y era salir a exponerme regresar a casa y pues todos todos ahorita ya hay sin fin de teorías de cosas pero en ese momento todos tenemos el temor de salir a la calle regresar y exponer a la familia claro porque incluso había casas y había familias que tenían sus filtros y se echaban el Lysol jamás no podía el desinfectante y que el tapete aunque estuviera seco el de la antibacterial el de la antibacterial que por cierto el tapete era más tema de contaminación que otra cosa pero todos caímos en una paranoia muy masiva en donde creímos que los cuidados no estaban de más entonces no queríamos salir no queríamos exponernos y en qué pasaba ibas y comprabas algo y llegabas a lavar las latas y los empaques y antes de meternos a la cena antes te valía y ahora todo limpiabas todo desinfectabas entonces no los eventos se acabaron los restaurantes cerrados si me quedo sin trabajo los eventos se acabaron entonces tratar de utilizar y por eso digo que los chavos que tienen la posibilidad de subir un video y buscar la oportunidad de que se les haga viral pues si tienen todo ese derecho y tienen esa oportunidad de hacerlo porque ahí es cuando conocí realmente cómo utilizar las redes sociales y de hecho en esa etapa fue cuando yo nos conocí porque empecé a subir mis videos y a ofrecer serenatas virtuales y a ofrecer eventos virtuales y parecía una locura pero cuando vi que gente que ya salía en televisión gente que ya había estado participando en la voz que había ganado la voz estaban haciendo lo mismo ahí es donde me di cuenta que fueron ponernos todos al nivel pero obvio necesitabas tener un nivel para poder estar y competir con ellos porque cuando me di cuenta que yo estaba ofreciendo una videoserenata o una serenata virtual no sé puntúen 300 pesos y veía a uno de esos cantantes ya reconocidos con disquedas ofreciéndole en 450 de verdad te lo prometo incluso tomé capturas de pantalla no recuerdo ahorita diría este por ahí no recuerdo puntualmente quién fue pero estaban ofreciendo 100 pesos 150 pesos arriba de lo que yo estaba acordando dije esto vino a ponernos todos al nivel pero si entendí que necesitaba un nivel competitivo competitivo que hice empezaron los concursos virtuales los concursos por redes sociales vino también conocí en ese entonces a un gran amigo a que le mando un gran saludo todo un cariño para él para el trabajo que desempeña Martín Zaval ahí conocí a Sonica Radio en Chicago conocí el concurso de Tengo la Voz de Quiero tu Voz y otro concurso en el que estuve que no se logró concretar por lo mismo de la pandemia que algo que tengo que hacer puntual es justo en ese momento cuando viene Tengo la Voz es cuando te conozco déjenme decirles que tengo el olvido de decir que este hombre que ven aquí fue mi alumno y la verdad es que durante todas las dinámicas que pasan para este concurso porque ya cuando lo conozco él ya es el ganador en el área de Catepec en el área de Catepec él sale como representante de esta parte y ya él tenía que estar encaminado hacia la final nacional que es justo donde entro yo a hacer el cocheo del tema imagen el ver realmente esa respuesta que tengo que ser muy honesta sigo perteneciendo al tema de Tengo la Voz pero muy pocos y creo que se pueden dar cuenta de los alumnos que han estado ahí que la verdad han sido muchísimos y les mando un saludo a todos ellos si es que están viendo este video pero uno como coach también sabe reconocer y de verdad que tengo muy pocos grabados de todos estos alumnos de cómo realmente llevaban estas dinámicas lo que yo te puedo decir Arturo es que algo de lo que siempre te ha caracterizado al menos en el y que yo sé que es algo que te caracteriza pero en esa parte uno que muy ha entregado un artista en toda la extensión de la palabra porque esa parte de la humildad de incluso poder recibir instrucciones es que yo les tengo que decir cómo se van a vestir qué van a utilizar por ejemplo si van a hacer una sesión de fotos si van a hacer su video qué canción etcétera etcétera eso ya lo eligen ellos pero recuerdo justo cuando teníamos esa parte del cocheo de decirle oye sabes que Arturo pues mira vas a utilizar si ahora utilizas este vestuario o si ya utilizas estas poses etcétera etcétera y el ver la respuesta de él que realmente al ver el trabajo ya final de las dinámicas que teníamos ver que realmente todo lo que yo le había dicho puntual lo hacía de verdad que es algo que se agradece ¿sabes? porque ser parte ese pequeño granito de arena o granito de mostaza o como lo quieran ver de una personalidad de un cantante yo siempre se los he dicho a ellos ya en el momento en el que están en una final y que van rumbo a una final nacional ya son o sea ya ya son artistas en formación independientemente de que si tengan tablas o no son artistas en formación y que aparte se lo deben de creer porque esta parte es muy importante ¿sabes? muchas muchas personas están en ese tipo de concursos pero no se lo creen y el ver su respuesta de él la verdad es que wow cuando yo lo vi en la final nacional de verdad yo quedé impactada no fue dentro de los lugares que al menos a mí me hubiese encantado pero tampoco eso estuvo en mis manos eso también debo dejarlo muy muy claro pero yo sí te hice o yo sí te vi dentro de esos finales ya en la nacional primero segundo tercer cuarto lugar que la verdad para mí no ibas para ese lugar por todo lo que yo vi en el tema de la formación por el tema de la formación o sea realmente yo desconozco el tema vocal o sea a mí no me pregunten que si los alto que si los bajo que si los alto que no pero en el tema de cómo se deja guiar o cómo se dejó ya en ese momento que yo sé que lo que puedes seguir haciendo es wow la verdad es que yo sí te veía en los primeros lugares fíjate que he sido muy adepto de la cultura oriental y la cultura oriental dentro de muchas de las creencias que se tienen es que ante la felicidad siempre hay una oportunidad siempre entonces vino la pandemia y busqué la oportunidad en redes sociales en redes sociales encontré uno de los concursos y justamente en este concurso detengo la voz encontré una adversidad también una adversidad que quise tomar a favor porque si como lo decía a Nash a quien le agradezco también porque ahí fue donde presentamos a la guila negra por primera vez ¿en serio? no me presenté como Arturo Roan de hecho tú me mandaste la única foto que tengo arriba del escenario porque los demás son videos que me hicieron favor de tomarlos es que yo estaba en modo fan al lado del escenario porque aparte hago la conducción independientemente de ser coach hago la conducción de la final nacional entonces yo estaba en modo fan pero obvio tienen que estar de acuerdo conmigo en el cual yo no puedo darlo a demostrar ¿sabes? porque tiene que tiende a dejar de ser equitativo ¿sabes? o sea si yo muestro una preferencia por uno por otro sí se puede malinterpretar entonces yo así mira en modo fan pero así y me manda una foto en donde por primera vez muestro un saco un blazer que me mandé a hacer especial con el logotipo el primer logotipo del águila negra un saco color negro con brillos que aparte yo amo su vestuario o sea no es porque esté aquí realmente no es así llevo varios tiempos estando en el medio y la verdad es que en contacto con artistas cantantes agrupaciones etcétera pero tiene una forma de vestir este hombre que me acuerdo que cada que en una de las dinámicas me tenían que mandar fotos de vestuarios ¿no? y yo veía sus blazers y yo decía este hombre ¿a dónde se los manda a hacer? porque aparte tiene diseñadora o sea ojo tiene diseñadora saludos a la señora Malina tiene su diseñadora entonces era así a ver tengo este tengo este y decía es que difícil decisión no manches y tengo que ser puntual también en ese tema porque muy a pesar de que fuiste mi coach de imagen yo tenía a mi asesora pero solo en mi imagen entonces el mérito no es todo mío sí claro es un conjunto mi esposa era la que elegía esta tela este saco este diseño esto así presentale estos ahora entiendo todo ah sí porque yo tengo una manera muy guarda de vestirme de repente de repente muy simple muy sin chiste pero fue cuando ella me dijo ¿sabes qué? si te vas a dedicar a esto no te puedes vestir simple no te puedes vestir como hijo de vecino no te puedes vestir sencillo no te puedes vestir como si no fueras artista te tienes que vestir de cierta forma que a lo lejos se note que eres diferente ¿te das cuenta? ven como sí yo siempre se los he dicho esa parte tienen que aprender a distinguir y hacer a un lado arturo de su día a día al águila negra y desafortunadamente hay muchas personas que se dedican a este medio en el cual ojo a lo mejor va a ser un poco de controversia pero yo lo veo de esta forma a lo largo de todo lo que he trabajado y lo que yo he visto no puedes irte presentando por el mundo solamente con tu talento es un conjunto hay personas que de verdad cantan impresionantemente y de verdad se los reconozco a oído de alguien que no sabe el tema de voz ojo pero que incluso los ves y dices bueno ¿cómo me doy cuenta que realmente es el artista? o sea a mí demuéstrame un distintivo tuyo que no te veas igual a los que vemos en redes sociales o a los artistas o a las agrupaciones que ya con nosotros dame un distintivo en el escenario a mucha gente eso se le olvida y piensa que solamente por el hecho de cantar bonito tener una cara bonita ya por eso van a brillar y no lo es cierto es un conjunto y eso es lo que te digo que de pronto grabamos un video y queremos que se haga viral el video pero ya en persona de pronto me ha tocado muchos colegas no quiero hablar mal de nadie pero es algo que yo les incitaría que mejoren a que trabajen en ello aunque de pronto muestran en redes sociales una imagen una foto a la que ya le metieron filtros a la que ya le metieron diseño ya le metieron edición y a la hora de que presentan el show en vivo o de que le toca verlos en vivo no es la misma persona que estuviste viendo en redes sociales de hecho exacto algo así similar como lo que vemos aunque mucha gente se queja de la expectativa de realidad con las mujeres con los hombres del tema de los filtros pero si es cierto no los hombres también tenemos nuestros filtros y uno de ellos es la barba y miren que me estoy haciendo el jaraquillo solo como uno de ellos es la barba porque de pronto sin barba ya somos otros si cambiamos totalmente y para nosotros las mujeres el maquillaje la pestaña todo bueno o el sombrero bueno ahí viene tengo la voz que no gano llego a la final llego con los finalistas y no gano digo esto ya es más plática para ustedes porque ya se sabe la historia y no gano me hacen cantar me hacen cantar con pista me hacen cantar a capela me hacen cantar con otros compañeros que ya habían hecho no se cuantos filtros eso independientemente de que el evento duró como mil horas fue eterno ya todos cansados ya todos de alguna forma también fastidiados pues es que la quinta era creo que desde las 7 o 9 de la mañana comenzaban los filtros o sea muy muy temprano fue bastante largo la verdad es que creo que fueron alrededor de 10 12 horas o la hora y así eran las era media noche y yo veía fila y fila de todavía semifinalistas y yo decía wow la cosa fue que yo veía reacciones de la gente cuando me tocaba cantar y yo decía mínimo entre los 3 primeros quiero y no quedé por una razón y me la dieron al final y me dice no quedaste cantas muy bien pero no queremos imitadores y yo como que no queremos imitadores pues a quien viene a imitar es que te pareces a Lupillo Rivera y yo y yo y yo y yo ah esa fue la razón por la que no gané ah pues ahora por eso voy a ganar más allá afuera y entonces salgo de ese concurso y digo vamos a armar un show tributo a Lupillo Rivera porque yo no me pasaba del astrillo yo me pasaba la máquina del cero y ese día fui sin bigote nada más rasurado así cortita cortita la mano ¿en serio? para no parecerme a Lupillo Rivera porque ya yo siempre te recuerdo porque ya me lo habían dicho antes pero sin bigote fui sin bigote ok bueno pues nada más que te pareces a Lupillo y pues bueno pues ni hablar vamos con Lupillo y tú vas a decir yo que culpa tengo de estar pelón exacto pelón si soy no es que me pase el rastrillo y de tener esta bola vamos a pagarte yo que culpa tengo de catachingón no es cierto bueno pues pasa entonces que digo bueno ese fue mi punto este de que me hizo perder pues ahora lo voy a utilizar para ganar y empezamos a a formar ya con el Águila Negra el tributo a Lupillo Rivera ya trabajaba el tributo a Pedro Infante ya trabajaba el tributo a Javier Solís y a los Fernández y dije ahora vamos a manejar a Lupillo Rivera ¿por qué? porque si la gente dice que me parezco y en este concurso que es a nivel nacional donde vino gente de toda la representación en la República Mexicana había grandes talentos difícil decisión y pude llegar a la final entonces quiere decir que ok no gané porque me parezco a lo que digo pero entonces si canto si no no hubiera llegado a la final entonces si ahora sé que si canto voy a aprovechar mi punto de pérdida para ganar y empezamos a estructurar todo el playlist de lo que iba a ser parte del show de Lupillo Rivera tanto es así que en dos ocasiones que subí unos videos imitando a Lupillo Rivera y lo taggeamos ¿tuviste obtuviste respuesta? me compartió en sus historias wow dije ah bueno ya llegué a la final nacional no gané porque me presto a Lupillo quiere decir que si canto ya me expuse a Lupillo y Lupillo me compartió entonces quiere decir que lo hago bien o ya no me pela tengo otra anécdota ahí con él o ya no me pela ya lo taggeó y ya pero sabe que existo ya con eso yo me doy por bien ese tío y entonces empezamos a formar ya un show regional mexicano porque si ya traía lo de Carriol Sonis ya traía lo de Pedro Infante ya traía lo de Los Fernandes y estábamos agregando a Lupillo entonces ya habían cuatro cuatro géneros o cuatro artistas que estaba que estaba manejando que me daba chance para tener un show por lo menos de cuatro horas una hora de cada uno ya no las veinte canciones con las cuales se llegaba en un principio ya veinte canciones de cada uno y eran ochenta canciones por lo menos y no ya a estas alturas ya el repertorio ya era de más de quinientas canciones de verdad yo en una ocasión que cambié de computadora compré un disco duro para poder hacer el espaldo y cambiar todos los temas eran más de veinte gigas de puras canciones no sé cuánto sea eso en videos porque la mayoría son caracas porque déficit de atención acuérdense y me daban de pronto las leyes necesito mi acordeón y me di cuenta de que son más de son más de quinientas canciones que me sirven pero no fue como que ya empecé y ya empecé quinientas canciones no tuvieron que pasar casi siete años para que pudiera tener un repertorio de quinientas canciones empecé con veinte y terminé con quinientas y se sigue fumando estoy hablando de seis años hoy ya estoy hablando de que ya pasaron once años y hoy por hoy ya traemos Javier Solís Pedro Infante Lupillo Rivera Los Fernández y agregamos Alfredo Olivas y Julio Largués que son los prófugos rapidísimo puedes darles una muestra del porqué dicen que en algún momento llegaste a imitar o que ahí no aceptaban imitadores me dio mucho paraje porque yo nunca he escuchado a Lupillo Rivera cantarla de enamorada y con esa canción fue con la que cerré la canta Pedro Infante y no la canté como Pedro Infante la quise cantar con mi voz pero entonces resulta que mi voz se parece a la de Lupillo Rivera ¿y les puedes mostrar algo así? pero les voy a cantar una de Lupillo Rivera que es así como lo hago aunque así dice que amanezco más ¡ay Dios! Válgame el santo niñito no sabe favorecer andador racho el moreno sabrá Dios que vaya a ser y para cantarles otra porque luego me dicen es que siempre canto la misma ya que estamos echando otra sale ya me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas hay momentos hay momentos en que quisiera mejor arrancarme y arrancarme y a los tragos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar ya ya agarraste por tu cuerita las paralidad de mi cariño con la aurora ay dolor ya me volviste a amar y no estoy aquí esa no porque me embriago dios mío dios mío dios mío que fue justo esa de paloma negra que te pedí en algún momento que me cantaras es verdad la primera vez que ella me pidió una canción fue esa canción la de paloma negra y la verdad es que yo emocionadísima de escucharla porque aparte venía justo de de la misa de del funeral de mi hermano entonces fue así como de cántamelo por favor cántamelo y yo emocionadísima algo rapidísimo de Pedro Infante de Pedro Infante este pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí por favor me encanta me encanta vamos a hacer un pequeño corte y vamos ya con una siguiente dinámica que nos mandaron sus seguidores que nos tienen que responder así es que no se lo pierdan ya vamos con nuestra siguiente dinámica ya estamos a punto de despedirnos pero no sin antes porque compartimos mediante Instagram y redes sociales que tus seguidores nos mandarán preguntas incómodas para ti se mancharon estoy seguro que se mancharon y yo creo que sí y no hay opción sí o sí tienes que responder y vamos con la siguiente bueno con la siguiente dinámica vamos con las preguntas te pregunto como Arturo o te pregunto como el águila como el águila negro por favor ok águila negro águila negra qué posición te gustó más la posición económica para que no no yo ya contesté yo ya contesté no puntualizaron lo siento qué parte te gusta que te besen el cuello ok o sea eres así como que de mí pierdes el seguimiento sí o sea ojitos de huevo cosido y cuál es la parte que más te gusta besar aparte de los la vesclavos la boca ya ya está contestado lo que querían escuchar ya está contestado vamos a la siguiente pregunta ¿tienes alguna fantasía? tengo alguna fantasía este sí no dice cuál no dice cuál ha sido infiel en algún momento sí ok no puntualicemos porque recuerde que respeto a tu señora esposa pero sabes que este cabrón tiene una vida trans ¿has hecho algún trío? no ¿vos sos? ¿musical? tampoco ¿qué es lo más loco que has hecho con tu pareja? ¿qué es lo más loco que he hecho con mi pareja? tampoco se refiere a qué pero creo que lo más loco ha sido tirarle el perro a una mesera en un par para que hiciéramos un trío ¿estando con tu pareja? no sí ella y yo le tiramos al perro a una mesera para que hiciéramos un trío ¿y luego? ¿no? ¿pasó? ¿sí pasó? pues se chivió y se echó a correr y ya nos atendió no pero fue así como de coquetearle no tú no coquetearle tú dale y le empezó a coquetear y luego le coqueteé yo y luego ya como que se dijo es que la verdad es que queremos un trío contigo amiga y se quedó así ah este espérenme y ya no lo volvimos a ver espérenme no les dijo en dónde cómo ni cuándo ni por qué seguimos esperando ¿cuál es tu momento más épico o más bizarro? o ¿quieres que lo diga? sí por favor mi momento más bizarro perdón es que lo acabo de hablar atrás de cámaras mi momento más bizarro es una ocasión que me dieron fotos en mis pies una persona que tenía fetiches con los pies y obvio no se los mandé pero después de mucho tiempo posteé una foto de mis pies con calcetines y alguien por ahí que sabía de la historia me puso el que te pidió fotos de tus pies seguramente que está feliz no más bien quién sabe cuánto le están facturando es que de verdad jamás me han pedido fotos de mis pies me han pedido sí la verdad es que me han pedido fotos de otras cosas a lo que me he llegado de otras pero fue la única vez la primera y única vez que me pidieron fotos de mis pies no te voy a mandar fotos de mis pies tengo un fanete pues a lo mejor eso es lo que lo hacía sexy qué tal que lo prende hay gente con tantos que uno puede decir guácala pero para otros es guácala guácala que rico yo creo que ya se habían imaginado que les cantarás se pasa usted a mi lado con tremendo muchas gracias a todos tus seguidores creo que la intención del día de o de esta tarde tarde noche era precisamente sonrojarte y creo que lo lograron bueno digamos que recuerdo ciertas ciertas anécdotas vamos a pasar ya con esta dinámica muchas gracias a todos los que nos mandaron sus sus preguntas sabemos que pasaste por un punto que yo creo que todo mundo en esta vida nos puede pegar demasiado que fue la pérdida de mi papá pero perdón que lo traigo al tema pero al final de cuentas justo así como también lo hiciste en su momento con lo del tema del concurso también de ahí sacaste algo no lo quiero llamar positivo pero al menos una fuerza para hacer algo más que en este caso fue una composición propia tengo que aclarar eso no fue una composición propia fue un tema que yo grabé fue muy curioso porque la historia de ese tema incluso hizo hizo ganar un reconocimiento a nivel internacional con sonica radio en chicago que aparte déjenme decirles que estuvo muy reñida pero al final de cuentas triunfó muchas gracias de verdad mil gracias fallece primeramente mi suegro y grabó y grabó ese tema en honor a mi suegro mi papá todavía estaba con nosotros de forma material y la verdad es que si me dolió mucho la pérdida de mi suegro porque era una persona con la que me llevé muy bien tuvimos gratos momentos este yo conocí a una persona de verdad bastante linda conmigo y con la que estoy muy agradecido porque me brindó uno de sus grandes tesoros fue su hija y cuando fallece yo decido en son de homenaje y porque a mi mujer también le gustó ese tema grabarla la grabó la subo a redes sociales y hasta ahí quedó jamás me hubiera imaginado que un año después mi papá iba a fallecer fallece mi papá a consecuencia de 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 no lo digo porque luego las redes se ponen hostiles y este y decido darle más más poder a esa canción ya había perdido a dos personas que en su momento pues mi suegro fue la verdad es que muy muy importante en mi vida y pues no se diga mi papá que tuvo la la oportunidad de ver en lo que su hijo se estaba convirtiendo y que aparte como tal perdón que que rompa esta parte pero fiel ferviente admirador de todo lo que tú haces wow o sea digo creo que puede haber mucha gente que lo admire y eso obvio como artista se agradece pero cuando demuestras ese talento con tu núcleo y que aparte te lo aplauden y que incluso yo creo que en algún momento no sé si lo dudó no sé si siempre lo confió pero que él lo viera todavía tener esa oportunidad a lo mejor no al 100 como ahora pero que fuera parte de esa de esa historia wow hace un ratito decías que no sabes de música que no sabes de vocal como tal él me dejó claro una enseñanza él fue de las primeras personas en darme tips para mejorar una canción antes de que lo hiciera a mi mujer antes de que lo hicieran los fans antes de que lo hiciera cualquier otra persona él fue el primero en que me decía oye y por qué no aquí alargas un poquito más digo y era su frase digo yo no sé pero se escucharía mejor si le alargas un poquito más pero se escucharía mejor si hicieras esto pero se vería mejor si entonces ahí me quedó claro que a veces la gente que menos sabe de música es la que mejores consejos te pueda y ahí está el público y ahí está la gente y ahí están los fans y ahí están los seguidores no tendríamos casi 8000 seguidores en la página del águila negra si la gente no supiera desde el fondo de su corazón lo que es bueno y lo que no la gente sabe y a lo mejor no sabe de notas y a lo mejor no sabe de estructuras y a lo mejor no sabe de afinación pero la gente escucha tiene un oído musical que les hace saber si eso suena bien o no suena bien y yo confío en ello y la primer persona que confí fue en mi papá que me decía aquí hagan y por qué no aquí haces un liderato así para que se escuche mejor para que se escuche más bonito y esos consejos él partió después del concurso que nos conocimos tengo la voz el cual también tengo que reconocer que me enseñó a manejar mis redes sociales porque no tenía una idea de cómo manejar las redes sociales y eso para mí más que un concurso fue un 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 curso de cómo manejar las redes sociales aprendí a manejar las redes sociales y el papá se impresionó él fue el que me dijo oye qué bárbaro es que has que ha sido un montón y haces videos musicales y bueno pues es que aprendí acá es que le sigo echando toda la leña a la hoguera con tal de sobresalir con tal de despuntar con tal de de verme distinto a las demás personas a los que se dedican a lo mismo que yo pero no quiero ser uno más sí ser la diferencia exacto el punto de ¿por qué me tienen que seguir a mí el águila negra? ¿qué tienes que ofrecer? porque todos los oficios son muy demandados y todos los oficios tienen mucha competencia la idea es ser competente de ahí viene la palabra competencia de ser competente no puedes competir si no eres competente entonces yo no me quiero poner a la altura de un Julio Nárvarez o un Alfredo Olivas sin embargo tengo en mi experiencia el mensaje de un Omar Chaparro sí ya sé felicitándome por cantar su canción de ¿de qué me sirve el cielo? la canté en unos 15 años a petición especial me dijeron oye necesitas cantar esta canción es a fuerza yo la verdad es que no me la sabía muy bien en ese momento pero no quería y no podía quedar mal eran unos 15 años sabes que los 15 años son así como que todo se graba todos sacan fotos contratan a una persona que está grabando en especial para que quede el recuerdo ahí y que por algo te están pidiendo esa canción y necesito y quiero que cantes esa canción pues vamos a cantarla la canto y me costó mucho trabajo poder subir ese video porque dije y si no la canté bien es autosabotaje sí claro y si no la canté bien y trabajar con el autosabotaje como consejo a todos los cantantes que van empezando a todos los que están en el gremio desháganse de hagan todo lo posible por hacer el autosabotaje a un lado logré subir ese video dije lo voy a subir ni siquiera etiqueté a Omar Chapalo solo puse de que me sirve el cielo y de que me sirve el cielo como hashtag y Omar Chapalo como hashtag pero no lo etiqueté y solamente me puso felicidades muchas gracias wow de ahí yo le mandé un mensaje privado diciéndole que muchas gracias que eso me había motivado mucho porque fue exactamente después de la pandemia eso me motiva mucho porque antes de pensar en dejarlo pues le quiero seguir me contestó nunca renuncies no sé luego tuve la oportunidad de verlo en su show que acaba de presentar yo soy Omar Chapalo y que barro la aprendí mucho después cuando salí escuché muchas críticas y demás pero ya aprendí un montón y eso me ayudó a poder estructurar más aún el show que hoy trabajo para la gente donde transgredo donde los los incluyo donde los pongo a bailar los pongo a cantar entonces tal vez a mi papá ya no le tocó ver lo que el águila negra hoy hace pero si le tocó ver todas las ganas y todo el ímpeto que tenía su hijo de querer sobresalir de querer ser algo más de lo que ya hay en todo el costal ahí que se está revolviendo justo gracias por compartirlos esa parte yo sé que es algo que al final de cuentas homenaje siempre lo vas a tener desde la parte del cielo saludos hasta allá ¿cómo es un show del águila negra? ¿cómo es justo? ¿por qué prendes tanto a la gente? o sea de verdad que la gente desde que llega hasta que termina la gente está en su máximo no sé mira yo alguna vez recibí unos vanos comentarios de algún colega vi una grabación tuve el infortunio de ver una grabación donde se empezaba mal de mí y yo solo pude contestar esa publicación con unas simples y sencillas palabras deja que la gente diga lo que en tu boca suena arrogancia yo solamente voy a los eventos donde me contratan ya sea restaurante ya sea evento como yo lo denomino evento VIP porque para mí es muy especial poder entrar a la casa de una persona que me abra la puerta de su casa su intimidad su familia sus amigos sus cercanos y poder interactuar y poder convivir con ellos me he disculpado si en algún momento he transgredido de más si alguien se ha sentido ofendido no es mi intención mi intención simplemente es que no sea una persona más cantando en un show o cantando en una fiesta yo siempre les he dicho hay una gran diferencia y con todo mi respeto que se merece porque así empecé hay una gran diferencia en pararse en una esquina y cantar bonito a llegar a una fiesta a llegar a un evento a llegar a una reunión a un evento social y dar un show y yo lo tengo que decir hoy así puntualmente yo se lo aprendí a un gran amigo de hace cuatro años para acá Armando Lemos es imitador de Juan Gabriel hoy forma parte de Clones yo le aprendí a él como dar un show gracias a poder compartir escenario yo aprendí como como se da un show como se interactúa con la gente como se se vuelve partícipe y cómplice a la gente de tu show porque cuando vuelves yo creo que ese es el secreto digo secreto porque pues ahí está cuando vuelves partícipe a la gente de tu show es cuando se prende y te das cuenta la respuesta sí y sobre todo cuando le dedicas tiempo a tu talento yo vi una frase por ahí en Facebook digo ya es muy sonado que todos veamos gracias en Facebook ya pocas veces leemos un libro ya muchas veces ya todo es vi en TikTok un video que dice así o que crees que un meme no aparte sabes que un meme yo ya me siento la doña no porque siempre digo como dice el meme ta 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 sí sí como dice el ta 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 pero siempre meme frases todo de él siempre lo ponen con una imagen de un artista que nunca lo dijo pero suena cosas que la negra nunca dijo ándale yo vi esta frase al lado de una imagen de Denzel Washington que decía tu talento cultívalo valóralo sácale provecho cuídalo y no abuses de es como un bebé es como un niño es como un hijo entonces yo nunca he querido abusar de mi talento siempre que me siento cansado aprendo a descansar y ojo esa frase de aprende a descansar también la obtuve del consejo de un gran amigo que se llama Hugo Alcantar Hugo te mando un fuerte abrazo amigo te amo te adoro que espero que pronto estés también aquí en el rincón chilangos y no es que Hugo es si en algún momento yo decidí dejar esto de hecho yo inicié teatro con Hugo Alcantar y tuve el placer de también compartir teatro con Hugo Alcantar en una pastorela ah bien entonces cuando yo hice público que ya no me iba a dedicar a cantar porque ya estaba ya fastidiado que todos me cerraban las puertas que nadie me decía que sí que nadie me quería pagar que no generaba un ingreso para mí que estaba volviéndose muy complicado antes de la pandemia hice público ¿saben qué amigos? ya no me voy a dedicar a cantar ya no voy a seguir les agradezco mucho mucho a todos por su apoyo pero esto se acabó se dio unos minutos de su tiempo para comentarme y en pocas palabras de todo lo que me dijo fue aprende a descansar entiendo perfectamente por lo que estás pasando pero aprende a descansar vuélvete un show y deja de ser una variedad para los jugadores de mi te presentes wow ves totalmente la diferencia y hombre él me vio en algún momento en vivo cantando y fui y lo acasé y lo saqué y todo y sé que él me vio en vivo cantando entonces sabía perfectamente que si me estaban dando ese consejo era porque vio porque hicieron en mí entonces ya ya con lo de Hugo ya con lo de Omar Chaparro ya con lo de Lupillo Rivera que me compartió ya con lo de la reacción de la gente que es la más importante de todas dije no de aquí tiene que salir algo de aquí tiene que subir algo y luego con el aprendizaje de este Armando Lenuz ya aprendí ya tuve escuela ya tuve vocal coach ya tuve asesora de imagen también coach de imagen que más puedo pedir ya todo está puesta solo me faltaba tomar clases de canto me metí a clases de canto y créeme que mejoré bastante tanto así que a mí los agudos me costaban mucho trabajo yo evitaba las sesiones de Puleon y de Alfredo Olivas me las pedían esas de la tracalosa de la tracalosa es que me tengo que subir un banco para alcanzarlo porque están bien antes tomé unas clases de canto una gran maestra Lenny muchas gracias gracias por tus enseñanzas y de verdad todo fue un complemento y entendí que desde lo de la actuación desde lo de los concursos la pérdida física de mi papá la pérdida física de mi sueño quien también sabía a lo que me dedicaba y también estaba orgulloso de mí el apoyo de mi mujer el apoyo de mis hijos entonces dije esto no es por casualidad estoy aprendiendo mucho de mucha gente y lo que decías hace rato siempre tener la actitud de decir no lo sé todo puedo aprender porque hay una frase por ahí que dice y también lo vi en un meme hasta en la basura hay cosas reciclables mucha gente se queja del reggaetón mucha gente se queja de los corridos tumbados mucha gente se queja de de la música que anda sonando bailando hasta en eso hay cosas reciclables hasta en eso hay cosas de las que se puede aprender porque si mucha gente se queja de ello cuál es la clave o qué es lo que están haciendo bien como para que también sea grado de mucha más gente exacto no te quejes haz algo que sea mejor o sea si tú te quejas porque sientes que tienes el talento y mira que me ha tocado mucho talento es que arjonan guácala las canciones de arjonan pues si güey pero pues ven ven los escenarios que tiene y no que ha tenido es que guácala la música de banda es que guácala los corridos es que bueno si eres músico y te dedicas realmente a esto haz algo mejor deja de quejarte deja de gastar tanta energía en quejarte y utiliza esa energía en hacer algo mejor y creo que ese es la clave yo si era de los que me quejaba de la banda era de los que me quejaba de los corridos era de los que me quejaba del movimiento alterado y después entendí voy a dejar de quejarme voy a montar un show voy a cantar las canciones que a mi me gustan voy a cantar las canciones que creo que realmente tienen un contenido que tienen un talento que tienen una exigencia vocal y una exigencia para dar show y se lo voy a poner a la gente porque claro público para todo el punto está como enamoras al público que ya tienes y como conquistas bueno no enamoras porque al final te encuentras por algo ya los tienes como sigues conquistando y como atraes a gente nueva también creo que ese punto también es bien clave tengo mis seguidores claro que son que siempre van a consumir lo que tu haces pero como haces para conquistar sabes como te atraigo como te atraigo y como hago que te quedes pero eso surge del contacto con la gente y nada o sea hoy el contacto virtual con la gente está a merced abres tu cuenta de TikTok abres tu cuenta de Facebook abres tu cuenta de Instagram y tienes contacto virtual con la gente el contacto físico el contacto real instantáneo con la gente exponerte realmente con la gente así el público aquí cerca siento yo que siempre va a ser el más orgánico el más real y el que más desea crecer porque a mí me ha puesto en escenarios hoy he tenido la oportunidad de presentarme en varios casinos de la República y aparte de varios casinos perdón que te interrumpa perdón por esta parte pero antes de esos casinos llegó la Feria del Caballo wow para ti en cuanto oí ya sus presentaciones en la Feria del Caballo wow ahí tengo que hacer una mención lo que te decía hay gente que no se llena la boca de decir te voy a poner aquí Mago Villa te mando un beso un gran abrazo el ilusionista de las estrellas ha estado también en Televisa en Televisa en Azteca se ha presentado en Televisa 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 cuando vi que estaba de que iba a estar de conductor en Televisa en Televisa yo ya lo conocieron mi amigo es mi amigo y le pongo un mensaje le digo oye luego me dices con quien tengo que hablar o quien me mando mi video para poder presentar te juro 50-50 cotorreo y 50 real porque yo no tenía un show montado y me dice mandame tres videos tuyos o sea esto te caliente no ahí está como 3-4 horas después me manda mensaje y me dice te va a hablar fulano de tal y te va a decir que esto que el otro que aquello porque no terminaba yo de leer el mensaje cuando ya estaba recibiendo la llamada del organizador de la fe del caballo le contesto dígame me dijo el mago vean que así 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 con tu show y que no sé qué que te presentas y que este que el otro te quieres presentar en tal fecha sí o no sí dices que no sí yo no sabía si tenía eventos y no tenía eventos y ya tenía compromiso y no tenía compromiso yo le dije que sí me dijo me pasa oye pero no le puedo decir que no y total ya después me arreglo con la gente y le explico qué sucedió y cuál es la experiencia y cuál es la situación por la que no puedo presentar y te juro que lo va a entender pues bueno afortunadamente no tenía compromiso esa fecha según mi agenda según mi agenda no es que tampoco puede decirle déjame checar la agenda son oportunidades que una vez en la vida porque si no lo hubieras tomado exacto hoy por hoy estuvieras así hay oportunidades que solamente son una vez en la vida esa fue mi primera experiencia en un evento masivo yo no me había presentado ante más de 100 personas en unos 15 años ese día yo llevaba el repertorio me dijeron prepara un repertorio de una hora te vas a presentar 50 minutos si te piden otra la cantas después de tu reconocimiento ok le llegamos bien chulos y todo porque aparte hasta vale y todo el rollo es que es todo un show de verdad más allá de la voz es un show mi cuate cristian riviero me hizo el favor de apoyarme con su vale y nos presentamos pues ahí vamos 50 minutos una una canción más y te piden otra ok 50 minutos me entregan el reconocimiento yo muy agradecido cansado sudado empapado porque no me voy a quitar el lacy en toda la tarde y con una plaza digamos que al 40% donde empezamos estaba con Manuel cuando terminamos los 50 minutos estaba con los 40% y me dicen ¿quieren otra canción? sí sí cantamos otra canción todavía no terminaba la canción y se me acercan y me dicen ¿te puedes quedar otro rato? sí ¿cuánto tiempo? tú cántale bueno volteo con el valet y les digo porque no los podías cubrir no decirles ¿saben qué? pues ya métanse ya se acabó su participación ¿no? oigan me piden otro rato ¿se puede? no te preocupes improvisamos algo ¿cuál? pues ellos ya tienen sus pasos armados y sus coreografías bueno confía en ellos y ellos confían en mí pues vamos a darle seguimos pasó media hora se acercan ¿te puedes quedar otro rato? ¿otro rato de cuánto? otra media hora si tienes repertorio yo tengo repertorio de cuatro horas dale a esas alturas de esplanada ya estaba como el 70% y tú con otros 30 ya no tengo al 1000 pues no te voy a decir que se llenó al 100 pero un 80% sí llenamos de esplanada de la feria internacional del caballero y estamos hablando de la gente que obvio creo que la mayoría lo conoce estamos hablando que es una capacidad impresionante o sea no estamos hablando de 100 personas yo bajé llorando yo llegué a Camerino a llorar y lloré más todavía cuando llega mi asistente y me dice te estaba esperando allá afuera para que te tomes fotos wow y yo dije bueno dos, tres personas teníamos una fila de 40 minutos esperando a que se tomaron fotos con el alma negra yo cuando salí los vi perdón si en tu foto salí llorando discúlpame hoy sabes el porqué de verdad sí fue impresionante bendito Dios dos años seguidos en la feria del caballo dos ferias de San Cristóbal de Catepec una feria en Totitlá feria en San Pedro Jalostó tres veces cerramos fin de año en Tlaxcala en una feria que también brindaron allá y le hemos abierto show a los cadetes de Linares le hemos abierto show al torno de México hace poquitos unos meses y todo fue a partir de la punta de lanza fue la feria del caballo del 2022 la verdad es que ¿qué les digo? por algo el águila negra está aquí es totalmente un personaje más allá de lo que ya estamos conociendo de esta parte de la persona y justo de esta parte de la persona de esta parte del personaje que estamos trayendo aquí hay una parte muy muy importante que odio no se nos está olvidando y que quiero que justo haya unas palabras para ella realmente el ser pareja de un artista el ser pareja de alguien que está en este medio es bastante complicado porque todo esto es demandante realmente lo que estábamos hablando hace un rato tienes a tus peques y todo el rollo pero sabemos que incluso ella tiene que sufrir esa parte cuando papá no puede estar ¿por qué? porque hay fechas que cumplir hay actividades que cumplir a esta cámara ¿qué le dices a ella? gracias dicen por ahí que si no tienes nada mejor que decir solo es las gracias ella fue la motivación para para todo esto yo la verdad es que si me veía en un escenario cuando empecé con lo de teatro y después estudiar cuatro años en actuación si me veía en un escenario llegué a pisar el foro del templo mayor en la ciudad de México presentamos ahí una obra llegué a presentar obras de teatro en escuelas en escuelas en universidades donde la gente me pedía autógrafos donde la gente me pedía fotos y si si me veía en un escenario tal vez en ese entonces como actor pero hoy que la gente después de un evento me pide fotos no me piden autógrafos porque no lo hacen pero si me piden fotos que después suben las redes sociales se sienten mi padre suben los videos me los mandan por whatsapp toda esta sensación de realización de poderme presentar en estados de la república como Chiapas como Sonora como Guadalajara donde nos recibieron espectacularmente ojo que de ahí es la familia de Lupillo Rivera y presenté yo de Lupillo Rivera ahí y había gente que juraba que era Lupillo Rivera de la barca Jalisco de verdad te prometo es que Lupillo Rivera tenía poco de haberse presentado cuando grababa mi video en Guadalajara y yo me presento una semana después y había gente que juraba había gente que juraba que era Lupillo Rivera y le digo no es que no soy Lupillo Rivera es que si eres no soy me ven la camioneta me ven la mansión ¿dónde está mi tonka? no vivo en Estados Unidos no chingue de hecho ya de aquí me voy a la casa de los famosos exacto entonces creo que en un año viajé en avión por más de lo que he viajado en mi vida nada de eso o nada de eso se hubiera dado si hace 11 años yo no hubiera recibido las tarjetas que dijeran Arturo Romero cantante versátil ahí fue el inicio de todo mucha gente me pregunta ¿por qué el águila negra? cuando estábamos buscando un mote porque me presentaba como Arturo Roar las dos primeras letras de Romero y las dos últimas de Aguilar para que mis papás no se pelearon que no haya temas porque mis hermanos se presentan como los Aguilar pero por ahí escuché un comentario de mi papá alguna vez que decía ¿y el Romero qué? ok entonces dije para que no se peleen soy Arturo Roar las dos de Romero y las últimas de Aguilar y quedó genial entonces después mi mujer escucha al fantasma y me dice cuando lo ve ese es el fantasma sí necesitas un mote visionaria ella o sea Shaktan ajá necesitas un mote ¿cómo que un mote? sí ella se llama el fantasma ok estuvimos como dos horas buscando con y con y con y que el Aguilar de no sé qué bueno a ti que te gustan ¿sabes quién me gustan? las águilas porque sí tengo que aceptarlo en algún momento fui así fiel fan de las águilas de la América y siempre me gustaron las águilas el águila el águila del norte pues no sé quién es del norte del norte de Catepec no pues no y como por ahí hay dos, tres que se están poniendo nombres en lugares donde no son dije no yo no quiero eso yo no quiero sonar el águila del norte no soy del norte soy de aquí del centro chingados del norte de Monterrey no pues no soy de Monterrey pues si fulano de tal no pues es que yo no soy fulano de tal entonces pues mira soy el único tatuado de mis hermanos he sido el más rebelde el más desmadroso el más rebelde el más contestón pues soy la oveja negra de la familia me apellido Aguilar mis hermanos se presentan como los Aguilar pues soy el águila negra soy el águila negra de mi familia porque somos los Aguilar o sea o sea me dice inténtalo y al principio las primeras prestaciones que rollo me gustaba presentarme como el águila negra me daba pena pero por qué o sea decir tú pues no sé sentía que sonaba como que ay el águila negra ese güey quién es pues el águila negra y con ustedes el águila negra cuando hice mi primer spot que lo grabé yo el águila negra y el sonido wow sí 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 pues a ver le voy a modificar la voz para que no suene a mí porque pues van a decir este güey no tiene para hacerse sus spots o sea así solo bienvenido uno, dos, tres a la una nueva aquí estoy y así empezó el águila negra y de ahí me dijo después también necesito hacer un logo pues ahí voy también cómo hacer un logo y que me fusilo las alas de aquí y que me fusilo esto de acá hice un logo hazte cuenta que estilo este Frankenstein del águila negra ok que fue el primero que presenté pero es que no puedes registrar eso pues no porque es logo de aquí y logo de acá y el de acá te lo va a reclamar y el de acá también y el de acá también pues vamos a hacer un logo entonces pues ya le pagamos a alguien porque nos hiciera el logo y lo hiciera a partir de cero sabes que este es este es el prototipo que tenemos este es el concepto así 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 AR hasta arriba porque al principio es Aguilar Romero o Arturo Romero o porque representaba como Arturo Roar y porque es digamos que me toca hacer la imagen directo las alas porque queremos volar alto la flor de lis como símbolo de fortuna y de progreso una línea hasta abajo para que haga la división de todo lo que es la base que es el águila negra el águila negra no soy yo el águila negra es el staff la asesora de imagen que es mi esposa la asesora de vida prácticamente de vida artística que es mi esposa este mi diseñadora que me hace los prados los sacos este ha sido la gente que me ha apoyado en todo este tiempo ha sido pues tú también que en algún momento también formaste parte del águila negra en tu apoyo en el concurso toda la gente que se ha sumado a través de este trayecto de 11 años esos son el águila negra es la base a mí me toca hacer la imagen y la punta la punta del iceberg exacto y lo que motiva a que todo vuele pero el logotipo está claro en toda la base sin la base no hay nada la base del águila negra es la gente que me apoya es la gente que me sigue es la gente que da like la gente que comenta la gente que contrata los los restauranteros que contratan la los promotores la gente que paga su boleto por ejemplo ahora que viene la feria del caballo todos ellos todos ellos son el águila negra el águila negra no soy yo me toca saber la imagen pero no soy yo son todos ustedes hay un águila negra que sigue que viene que le compartes a tus seguidores próximamente que pueden esperar de ti en este ya 20-24 tenemos dos estrenos ya tenemos seis sencillos plataformas digitales viene el séptimo gente metiche así se llama así se llama va dedicado para toda esa gente metiche que nada más se dedica a querer hacer mala fama a abrir la boca de más a querer dar una mala imagen de algo que uno es porque se quedaron a lo mejor si uno llega a ser mala persona con ciertas personas pero es porque se lo merece y si te dijeron que soy plero a lo mejor soy peor pero porque se lo merece bien y va dedicado a otras personas y tenemos otro otro estreno para marzo que es el primero va a ritmo de mariachi ya tenemos en la negra ya tenemos todo ya nomás estamos a la espera de poder organizarnos bien para el video y para la fecha de estreno que va a ser en febrero y para marzo tenemos otro estreno que es a ritmo de banda de ahí no les voy a dar más detalles para que estén atendientes para que estén atentos pero también está muy padre es una rola de esas que calientan de los cinco justo como la noche de hoy salud tus redes sociales donde te vamos a encontrar facebook instagram tiktok tu casa donde quieran desde facebook hasta only fans no me he hecho a los fans de los videos pero si no me contratan pues va a tener que ser de ustedes depende no 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 que si me contratan que si lo contraten y que no hay only fans este como el águila negra mx así en cualquier buscador de cualquier red social le pone el águila negra mx y ahí me van a encontrar en spotify el águila negra es la única cuenta verificada excelente así es que no se lo pierdan el águila negra en todas sus redes sociales águila negra arturo roa arturo romero aguilar muchas gracias por compartir esta parte con nosotros muchas gracias al quetzal por ser parte y ser patrocinador oficial y nos vemos próximamente recuerden en redes sociales el aniversario del quetzal no se lo pueden perder muchas gracias nuevamente por compartir aquí en el rincón chilango no se lo pierdan recuerden nuevamente redes sociales porque esa parte es muy importante tenemos que estar diciendo que nos sigan en también el rincón chilango nos pueden encontrar en tiktok como valores chilangos recuerden que el rincón chilango es una derivación de valores chilangos así es que no se lo pierdan muchas gracias por haber estado con nosotros arturo muchas gracias por compartir gracias a ti es increíble tener a gente así la verdad es que es muy muy increíble y no se lo pierdan les mando un beso y nos estamos viendo bye ale ale ale